Hola a todos, para esta ocasión le traigo una Citroën Chumpi Diesel 1600 HDI del año 2007-2008 aproximadamente el cliente nos la trae porque se le enciende en el cuadro de instrumentos el testigo del filtro de partículas, del FAB el filtro de PC tiene el nivel de aditivo como he dicho antes bajo perdón si no saco el coche entero pero es que es de empresa entonces al no haber pedido autorización pues no voy a intentar no mostrar el coche entero en sí vamos a corroborar la queja del cliente voy a poner contacto a ver si puedo alumbrar al mismo tiempo ahí nos saldrá el mensaje en la pantalla vamos a esperar un segundín ahí lo tenemos defecto motor, lleva a reparar el vehículo y ahora seguidamente nos saldrá lo del líquido del FAB aguantamos un momentín, ahí lo tenemos nivel aditivo FAB demasiado bajo se ha alcanzado el nivel mínimo en el depósito del FAB voy a explicar detenidamente lo que consiste el filtro de partículas, el FAB este es un filtro, un tramo que lleva más en el escape es similar a un catalizador le lleva siempre detrás del catalizador o sea, lleva un catalizador y posterior lleva el filtro de partículas este filtro de partículas está encargado de recoger las partículas de OG las partículas que desprende el motor todo esto tiene que ver con el sistema antipolución el sistema anticontaminación y este filtro los vehículos que andan bastante tramo urbano suele dar los bastantes problemas porque para hacer las regeneraciones lo que consiste en una limpieza del filtro de partículas que lo hace el coche automáticamente necesita una velocidad superior a 60 km por hora entonces claro, dentro del casco urbano es complicado entonces, como digo, necesita una velocidad superior a 60 km por hora tiene que tener una temperatura bastante elevada lo que es el filtro de partículas lleva un sensor de temperatura también incorporado en el filtro y luego lleva un sensor que va monitoreando todo el tiempo la presión de entrada del filtro y la presión de salida este sensor es el encargado de medir la presión para saber el estado del filtro de partículas y así efectuar las regeneraciones cuando sean requeridas por el filtro ya lleve un nivel de obstrucción bastante alto ¿la regeneración qué consiste? la regeneración lo que hace la unidad de motor inyecta en el depósito de combustible él mide previamente ante la cantidad de combustible que tenemos inyecta el porcentaje equivalente al nivel de combustible que tiene el depósito este aditivo es cerina es un líquido llamado cerina y como digo, lleva un depósito auxiliar este depósito depende del vehículo pero tiene una capacidad de entre 3 y 5 litros entonces cuando ya llega al nivel mínimo hay que rellenar dicho depósito y hacer un reseteo al módulo de control como que se le ha rellenado el depósito otro de los testigos de aviso que nos sale no sé si le enfoca bien ahí se le ve es el triangulito que vemos ahí abajo es similar al del ESP pero no es el mismo ahí le vemos y como digo, pues lo primero que como un primer paso vamos a añadir el el aditivo, perdón, no quiero enfocar mucho el coche el aditivo viene un kit que se compone de lo que es el aditivo este sería la cerina y viene un kit para suministrarlo al depósito si me dan un segundito voy a subir el coche para arriba porque esto se hace desde la parte de abajo del coche entonces voy a subirlo para arriba y seguimos aquí seguimos ese que se va en la imagen concretamente este este sería el depósito del aditivo esto se me ha olvidado mencionar antes lleva una pequeña bombita aquí en este lado que es la que suministra el aditivo al depósito a través de un inyector que ya ha montado en el depósito como digo, vamos a rellenar este depósito la tubería que debemos de quitar es la de la parte de arriba sería esta y con el kit pues lo que vamos a hacer es enchufar el kit aquí o sea, la tubería que trae y rellenamos el depósito con la garrafa que hemos adquirido antes en el recambio entonces voy a desmontar esto esto lo ideal es ponerse unos guantes porque este líquido mancha bastante aparte son químicos no dejan en ser químicos entonces como digo lo ideal sería ponerse unos guantecitos y una gafa de protección voy a usar los guantes y voy a preparar esto para rellenarlo voy a pausar el vídeo un segundo por no hacerlo muy largo y ahora seguimos bueno pues aquí seguimos ya he puesto el adaptador que viene macarrón voy a enchufar la garrafa esto como digo es un líquido que es bastante bastante guarrete mancha bastante entonces tenemos que tomar un poquito de precaución por eso esto únicamente no sé si está saliendo en la imagen si viene el kit para roscar el tapón un tapón especial porque tiene un respiradero para suministrar mejor el líquido y esto únicamente a ver si lo estoy mostrando abrimos el grifito ya lo tendríamos abierto y únicamente tendríamos que poner la garrafa más alta que el depósito del vehículo para que le entre el aditivo esto normalmente uso el ahí creo que está entrando como decía normalmente uso un gato de foso para poner la garrafa pero como estoy grabando el proceso entonces pues tengo que hacerlo así porque si no tendría que levantar muchísimo por arriba el gato ahí le tengo puesto la garrafita entonces esto tarda un ratito en entrar el líquido al depósito ahora si si veo que no entra bien lo que voy a hacer subirlo un poquito si me da un segundito coloco un poquito esto para que se vea mejor bueno pues concretamente a este gato me refería antes es un gato típico de foso entonces ahí no sé si se alcanza a apreciar sonido el líquido está entrando por su propio peso entonces es un proceso que tarda un poquito hasta que o bien el depósito rebosa o bien se nos se nos acabe el líquido que viene en el kit entonces voy a cortar el vídeo voy a esperar un ratito a que se introduzca todo el líquido o lo que admita el depósito creo que lo cogerá todo porque como digo estaba en el mínimo y luego seguimos grabando para lo que es el reseteo perdón del módulo de control bueno pues ya se ha completado el depósito ahora si me da un minutín voy a bajar el coche y el elevador ya he conectado todo el tubo le he limpiado un poquito y ahora pues como digo si me da un minutín bajamos el coche y el elevador y reseteamos el módulo bueno ya estamos en el interior del vehículo voy a quitar el contacto otra vez nuevamente le voy a ciclar la llave así nos sale el mensajito ahí lo tenemos aquí lo único que quiero reiterar es que si tenemos que tener en cuenta que si tenemos algún defecto presente en el módulo de de control de motor no nos va a dejar de de resetear la unidad o sea no nos va a dejar de restablecer el módulo como digo entonces primeramente nos iríamos a al módulo de control de motor perdón me voy a dar para atrás voy a establecer comunicación me voy a ir directamente al al módulo de motor voy a intentar que no enfoque como he repetido antes tenemos que ver primeramente borrar los códigos si no como digo no nos va a dejar no nos dejará de de restablecer la unidad entonces borramos los códigos vamos a meter los kilómetros vamos a meter los kilómetros nos dice que nos dice que resetemos la llave en esta ocasión no lo voy a hacer porque me pasó en una ocasión que al resetear la llave no me no me borró los códigos me los volvió a me los volvió a marcar perdón vemos que nos marca lo del filtro de partícula todavía lo del nivel de aditivo entonces aquí nos vamos a ir ahora primero la función especial reparación de paquete pieza de recambio perdón y ahí vemos enfoca bien llenado del depósito del aditivo quitar el contacto ahora si lo voy a quitar poner en on y aprendizaje efectuado en principio si no tenemos ningún problema con eso sería suficiente de todas formas vamos a hacer una lectura de códigos ya lo tenemos ahí como intermitente le vamos a borrar nuevamente 40 kilómetros 172 un segundín 718 ya lo tenemos grabado ahora si voy a quitar el contacto por 12 segundos que me pide pondríamos contacto nuevamente y vamos a confirmar que que ha sido así que hemos restablecido el móvil entonces nos vamos a leer el flujo de datos información de la línea de escape vamos a ver distancia hacia la última regeneración aquí lo tenemos nivel mínimo de aditivo a ver si lo ha alcanzado ahora nos debe dar como que no está alcanzado el nivel mínimo y aquí abajo volumen del depósito de aditivo voy a seleccionar algún parámetro más esperamos con esos dos no valdría para ver si hemos si hemos reseteado bien el módulo pero quiero ver donde está contado de suciedad el filtro de partículas porque este vehículo como he repetido antes bueno le pido disculpas pero me entró una llamada y tuve que atenderla como decía íbamos a ver la línea de datos tengo ya marcada el volumen de aditivo y el nivel mínimo de aditivo si ha alcanzado el nivel mínimo y como decía voy a seleccionar algún parámetro que otro más porque este vehículo concretamente es una empresa que se dedica a repartir recambios automotrices y la verdad que prácticamente el tramo que hace o sea la conducción que hace es dentro del tramo urbano o sea dentro de la misma población entonces posiblemente tenga un nivel de obstrucción bastante alto debido a que no coge tramo de fuera del casco urbano o sea lo que consideramos carretera y seguramente tenga un nivel de obstrucción bastante alto y es lo que quiero quiero probar aquí en la línea de datos quiero ver contado de partículas o sea contado de suciedad en el filtro de partículas vamos a seleccionar también y vamos a seleccionar distancia recorrida desde la última sustitución no perdón distancia recorrida desde la última regeneración vamos a ver cuando se ha hecho la última regeneración la cantidad de de suciedad que tiene el filtro de partículas de Ogin si ha alcanzado el nivel máximo de o sea perdón el nivel mínimo de aditivos y el volumen restante en el en el depósito vamos a ver de momento esos parámetros que son los que nos interesan y como suponía el el nivel de suciedad que tiene bastante alto tiene un 76% de obstrucción o sea un nivel bastante alto este vehículo necesita una regeneración esto sería cuestión de sacarlo a carretera tenerlo un ratito andando en carretera unos kilómetros preferiblemente un régimen alto de revoluciones y conducirlo pues aproximadamente unos 20 kilómetros 10-20 kilómetros ahí en teoría se llevaría a cabo la regeneración la haría él automáticamente podemos hacer a nosotros fortazos con la con lo que es la máquina de diagnosis pero con la la cantidad de Ogin que tiene el mismo automáticamente lo que daremos en sacarlo a carretera que se den las condiciones óptimas o sea la temperatura de escape como he dicho antes y una velocidad constante superior a 60 kilómetros por hora pues el mismo va a lanzar la regeneración como digo podemos observar distancia recorrida desde la última regeneración en principio hace 47 kilómetros nada más pero claro imaginemos que 47 kilómetros dentro del casco urbano pues equivale a carretera como andar 500 por ejemplo por decir algo me refiero a la cantidad de Ogin que debe de generar en 47 kilómetros por hora dentro del casco urbano espero que lo entiendan así nivel de aditivo que es una de las cosas que nos interesa al añadirle el aditivo vemos ahora que nos dice nivel mínimo no alcanzado y me estoy dando cuenta y no sé por qué porque la capacidad de este depósito mínimo será de 2 litros mínimo y aquí veo que me marca litro 600 o sea un litro 600 no sé si se habrá quedado con aire quizá el depósito luego si no le subiré y le intentaré añadir un poquito más pero bueno en principio con esto vemos que hemos reseteado principalmente con esto vemos que hemos reseteado el módulo que ya el nivel mínimo no se ha alcanzado vemos que ya tenemos suficiente aditivo en el depósito no está lleno porque como he dicho anteriormente lo voy a rellenar o sea le voy a poner al máximo porque como mínimo como mínimo debería hacer 2 litros y bueno pues voy a ponerlo en marcha para confirmar que ya no nos sale el testigo de lo que viene a ser el filtro de partículas anteriormente al inicio del vídeo mencioné DPC perdón ahí no es DPC es DPF perdón ahí me confundí corrijo son las cosas del directo y como digo el testigo se encuentra apagado ahora mismo ahí vemos que ya no nos sale y el mensajito en la pantalla multifunción pues vemos que tampoco entonces ahí daríamos por concluido lo que sería el rellenado del aditivo del filtro de partículas DPF y lo ideal que es lo que voy a hacer a continuación es sacarlo a carretera manejarlo durante aproximadamente 20 kilómetros como digo a un régimen alto de revoluciones sobre unas 3000 3000 y algo RPM y pues eso conducirlo aproximadamente unos 20 kilómetros volveré a a ver la línea de datos y a ver si el porcentaje lo que viene a ser el porcentaje de suciedad del filtro de partículas a ver si nos baja para saber si hemos hecho la regeneración nos fijaríamos en los kilómetros la distancia recorrida hacia la última regeneración pues si hacemos la regeneración no debe de bajar sino a cero algo cercano a cero desde que finalice la regeneración entonces con eso creo que voy a dar por concluido el vídeo únicamente queda el manejo en carretera pero bueno eso no tiene ciencia no podemos grabarlo tampoco por seguridad ya que vamos conduciendo y con esto me despido espero que les guste espero que les sea útil sobre todo porque la finalidad de esto es que les sea útil suscríbanse comenten muchas gracias a todos y un saludo bueno voy a explicar un poquito lo que viene a ser el funcionamiento del filtro de partículas aquí en esta parte de la imagen le tenemos esto sería el filtro de partículas aquí llevaría la salida de presión de antes del filtro de partículas esta sería la salida de presión justamente después de lo que viene a ser el filtro de partículas como vemos un tramo que pertenece al escape aquí en la imagen no se aprecia pero la mayoría suelen montar el catalizador el convertidor catalítico en la parte delantera o sea iría dividido en dos partes aquí tengo la imagen esta parte delantera como vemos sería el convertidor catalítico el catalizador de toda la vida perdón y lo que viene a ser la parte trasera sería ya lo que pertenece al filtro de partículas aquí vemos la unión va unido con una junta y cuatro tornillos aquí vemos los tubos este sería el de la salida del filtro de partículas el medidor de presión de la salida del filtro de partículas y este nos damos cuenta que va inmediatamente antes de lo que viene a ser el filtro de partículas estas dos salidas van conectadas a un sensor el sensor diferencial de presión de escape este va continuamente monitoreando en cada ciclo de manejo la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro de partículas para cuando tiene un nivel de obstrucción alto la diferencia de presión es bastante alta pues lo que hace iniciar el módulo de control de motor en este caso iniciar lo que es la regeneración como he dicho anteriormente es un filtro bastante problemático para los clientes las personas que no hacen tramo de carretera o sea únicamente conducen su vehículo por tramo urbano o tramo semiurbano ya que dentro del casco urbano debido a que no alcanza las condiciones óptimas para la regeneración pues nunca no hace la regeneración entonces llega a un punto de cancelación de regeneraciones alto el filtro de partículas acaba obstruyéndose y llegando a un punto puede ser que ni haciendo la regeneración forzada podamos digamos rescatar el filtro llegado a ese punto ya no nos quedaría más remedio que o bien reemplazar el filtro de partículas que sería lo óptimo sería lo ideal o bien hacerle una buena limpieza para hacer la regeneración los requisitos son que el tramo del escape tenga una temperatura concreta el motor igualmente una temperatura óptima de funcionamiento una conducción por encima de 60 km por hora para que se inicie la regeneración esta regeneración dura de en torno aproximado a unos 10 minutos o sea unos 10 15 20 km aproximadamente y lo que la regeneración consiste en elevar lo que es la temperatura en el escape en el filtro de partículas elevarla a unos 600 grados o más con esto conseguimos quemar las partículas de hollín y hacer la regeneración antes justo antes de la regeneración el calculador de motor la unidad de motor nos mediría el nivel de combustible en el depósito para hacer la inyección de lo que es el eolis la cerina el nivel de o sea perdón el aditivo que hemos rellenado en este vehículo como digo mediría la cantidad de combustible en el depósito para inyectar en el propio depósito la cantidad correspondiente o sea el porcentaje correspondiente a los litros de combustible de eolis no sé si me entienden bien no inyecta el porcentaje equivalente de aditivo a los litros que tenemos en el depósito posteriormente digo también aclaro ese líquido ayuda a aumentar la temperatura en el escape y aparte para elevarla aún más la temperatura en el escape lo que hace la unidad de motor sería hacer una post inyección consiste en inyectar en la fase de escape o sea cuando tenemos las válvulas de escape abiertas inyecta una pequeña cantidad de combustible este se ve vaporizado arde con mucha facilidad y digamos tendríamos entrada directa de llamarada por decirlo así dentro del escape con esto elevaríamos la temperatura de lo que viene a ser el filtro partícula esta en todo momento está monitoreada también que aquí no no le veo no sale está monitoreada por un sensor de temperatura que va aproximadamente a esta altura dependiendo del modelo del vehículo pero vamos va insertado en lo que viene a ser el filtro de partícula este sensor nos está monitoreando todo el tiempo la temperatura en el escape básicamente la regeneración y lo que viene a ser el filtro de partícula tiene que tener las condiciones óptimas como digo y es el caso de este vehículo prácticamente toda la conducción es dentro del casco urbano entonces básicamente apenas hace regeneraciones de ahí hemos visto el porcentaje tan alto que tiene de hollín yo lo que voy a hacer es sacarlo a carretera conducirlo durante bastantes kilómetros para intentar de limpiar ese filtro lo más posible llegado a un punto que no se pueda regenerar o sea por su propio medio no sea capaz de limpiarle pues como digo habrá que proceder a sustituir ese filtro el costo es bastante elevado el litro de de aditivo del que hemos añadido también es bastante elevado ando en torno a 30 30 y tantos euros el litro hoy en la actualidad hoy día tenemos otro sistema que es el el as blue no sé si lo conocen es algo parecido pero en vez de llevar el inyector dentro del depósito inyectar directamente en el depósito y pasar todo lo que viene a ser el aditivo por inyectores y cámaras de combustión esto directamente lleva un inyector en lo que viene a ser en el en el filtro que lleva o sea llevaría el inyector lleva un depósito aparte ese aditivo no es eolis no es cerina viene a ser básicamente urea el líquido se llama blue pero viene a ser básicamente urea líquida y como digo lo que hace es directamente inyectarlo ya en el tramo del escape ya no pasaría el aditivo por el lo que viene a ser el motor espero que lo hayan entendido lo he intentado explicar lo más claro posible y de todas formas si tienen alguna duda pueden pueden comentar pueden preguntar sepan que para eso estoy básicamente aclarar dudas preguntas lo que quieran con esto me despido no olviden suscribirse a mi canal para animarme a subir más vídeos todo lo que esté en mi mano que pueda que pueda contribuir con el canal cuenten con ello con esto me despido un saludo y hasta la próxima no no no